Otra luna llena y tú no me llamas, de ti no sé nada, ¿dónde estás? Otra luna llena y tú no me llamas, de ti no sé nada, ¿dónde estás? Te salí a buscar, caminé por ahí, no te pude encontrar, te vi a lo lejos y corrí No te pude alcanzar, algo te esconde de mí, no te podrás ocultar, lo vas hasta morir ¿Quién me asegura que vuelva a salir la luna y que la cura está locura? No solo el deseo cura de una noche más, de una luna más ¿Quién me asegura que vuelva a salir la luna y que la cura está locura? No solo el deseo cura de una noche más, de una luna más ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Lloba con un cielo triste, una lluvia de sentimientos Un sol que no me da calor, una nieve que me robe el aliento ¿Quién me hace buscarte? ¿Quién me hace buscarte? Lloba con un cielo triste, una lluvia de sentimientos Un sol que no me da calor, una nieve que me robe el aliento ¿Quién me hace buscarte? ¿Quién me hace buscarte? ¿Quién me hace buscarte? ¿Dónde estás? Te salí a buscar Caminé por ahí No te pude encontrar Ya vi a lo lejos corrí No te pude alcanzar Algo te esconde de mí No te podrás ocultar Un lobogás hasta morir Un lobogás hasta morir ¿Dónde estás? Yo bajo un cielo triste, una lluvia de sentimientos Un sol que no me da calor, una nieve que me roba el aliento Que me hace buscarse Que me hace buscarse Yo bajo un cielo triste, una lluvia de sentimientos Un sol que no me da calor, una nieve que me roba el aliento Que me hace buscarse Que me hace buscarse Otra luna llena Y tú no me llamas De ti no sé nada ¿Dónde estás? Otra luna llena Y tú no me llamas De ti no sé nada ¿Dónde estás? Te salí a buscar Caminé por ahí No te pude encontrar De bien a lo lejos corrí No te pude alcanzar Algo te esconde de mí Lo que podrás ocultar Lo podrás hasta morir Un saludo Y tú no te pude encontrar Y tú no me gustar Y tú no te pude encontrar And that's all It's possible Y tú y tú Gracias por ver el video.